¡Viviste! Yo sé que no te dan hace rato Por eso la tarjeta se llama sin contacto Si necesitas que te chupen la cajeta Yo te hago el favor Pero no gastes más El presupuesto en bicicletas Mónica No me amentes más No me amentes más Las calles del centro Déjame de achicar Mejor subvencionar Mejor subvencionar Ciclovía ya no más Ciclovía ya no más